RUM 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 Hola amigos de YouTube, en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal Tenemos aquí un Formula 1, aquí un coche de carreras que es un reloj, ¿vale? Pero debe hacer algo, lo iban a tirar a la basura y debe hacer algo, tiene aquí un pulsador Y bueno, aquí no sé si el volante hará algo, pero tiene aquí unos agujeros y tiene un altavoz El tema de funcionamiento del reloj para ponerlo en hora, pues no sé si... no sé cómo será Pero tiene aquí unas pilas y vamos a ver si funciona cambiando las pilas por si están descargadas Bueno, están, como ves ahí, están sulfatadas, esas pilas ya no tienen carga, con lo cual vamos a sacarlas con cuidado Buf, cómo están estas pilas, esta no las venía a probar, pero esta la voy a probar, esta la voy a probar aunque no tiene nada Y bueno, si os encontráis con esto así, lo mejor de todo es coger, aquí esta parte está bien, la parte donde más ha sufrido ha sido aquí Quería coger un trocito de algodón y limpiarlo todo bien, ¿vale? con alcohol Procurad no tocar esa mierda con las manos, entonces bueno, vamos a coger unas pinzas y le vamos a dar aquí un poquito así, ¿vale? Limpiándolo todo bien, el alcohol es muy volátil, o sea que aunque os escurra por ahí esperéis un rato y no le pasa nada, ¿vale? Entonces bueno, lo hacéis así, con cuidadito, cogeis otro seco y le metéis bien por dentro Le metéis así por dentro, que quede todo bien limpito y así queda como nuevo Parece que hay hasta cacahuese aquí, parece que hay hasta cáscara de cacahuete Vamos a quitar esta mierda de aquí, le damos con otro limpito Bueno, no me extraña que no funcionara esto porque las pilas sulfatadas, esto ha hecho una mierda, no hacía ni contacto Así que bueno, ahora lo dejaremos reposar un poquito, ¿vale? Que se tome con la comida Una vez haya reposado ahí el tema, vamos a ponerle tres pilas nuevas Vamos, nuevas, son de las que tengo para ahí, no sé, están cargadas Pero bueno, nuevas no son Y mientras voy a ver cómo cambiarle la hora al reloj Porque no sé si esto se abrirá de alguna manera Ah, mirad lo que tiene aquí Aquí tiene para cambiarle la hora, vale, vale, entonces vale Vamos, podemos cambiar aquí, podemos cambiar aquí el tema Vale, no me había dado cuenta de que tiene esto Esto se ve que lleva una tapadera, la cual no la tiene Aquí tenemos un pulsador, la cual tampoco tenemos ahí Seguro que llevaba un botón o algo con rojo o negro del coche Pero bueno, no lo tiene ahí El tío ha salido corriendo, o sea, el conductor aquí no está Bueno, pues nada, vamos a coger, ya sabemos cómo ponerlo en horas Vamos a meter aquí las pilas A ver qué hace esto Y vale, de momento el reloj funciona, como podéis ver ahí Y ahora vamos a ver qué es lo que hace esto Porque yo la verdad, yo la verdad no tengo ni idea Le iban a tirar la basura, no sé qué hará esto Parece que no hace nada El caso es que es un interruptor No es un pulsador, yo pensé que era un pulsador Y esto es un interruptor, ahí está pulsado Así que no sabemos qué hace esto No sabemos si hará aquí esto o algo Bueno, pues nada, lo voy a abrir a ver qué es lo que tiene Vamos a quitarle los tornillos de la base Las baterías hay que, las pilas hay que quitárselas también Bueno, vamos a ver que el coche, lo que no sé yo si andará el coche este Demasiado bajo Y bueno, vamos a quitarle lo que es esto A ver qué tiene dentro Que no sabemos qué hace esto Bueno, aquí tenemos todo el sistema Como veis ahí, fijaros qué bicho más largo para cambiar la hora del reloj Y bueno, aquí tenemos el circuito y un altavoz que va al reloj Que no sabemos si es que hace da la hora Pues que lleva alarma Ah, vale, es que lleva alarma Madre mía, qué torpe que somos Vamos a ponerlo otra vez Madre mía, qué torpe soy Y si es que lleva alarma el reloj Increíble Entonces esto será para el tema de la alarma Bueno, lo vamos a poner otra vez aquí Vamos a ver si suena Vamos a mover para que llegue la alarma Bueno, ahí supuestamente está Lo que no sé yo si está activado esto No sabemos qué le pasa a esto Ahí ha querido hacer algo Vamos a ver si están las baterías aquí un poco mal puestas o algo Mierda, no hayas Será posible el susto que me he pegado Madre mía, como para poner esto por las mañanas Me han tratado los de tripa y todo Madre mía, qué susto me ha dado esto tú Bueno, funciona Esto es increíble, qué susto tío Bueno, lo vamos a cerrar a ver A ver qué tal Porque vaya susto que me he pegado Bueno, vamos a darle Es increíble Good morning Good morning, menudo susto me diste antes Madre mía Bueno, pues nada Ya tenemos aquí el reloj Funciona perfectamente Lo iban a tirar Y bueno, está arreglado Las pilas estaban ahí todas hechas una birria Y bueno, arreglado, no le hemos hecho nada Le hemos limpiado un poco ahí el portapilas Parece que no hacía buen contacto Y bueno, ahora ya sí Así que nada Espero que te haya gustado el vídeo Que te haya sido entretenido por lo menos Y si te ha gustado Dale efecto a ese like Y si no, hasta el próximo vídeo Chao